Yo fui congresista hasta el 27 de julio del año pasado. A partir de ahí empecé a ejercer mi trabajo como abogado. Soy un abogado en ejercicio. Cuando fui congresista durante 10 años, jamás litigué ni asesoré a nadie. Así que ahora me desempeño como abogado, como abogado asesoro a empresas, asesoro a personas y cobro honorarios por mis servicios profesionales y pago mis impuestos como todos los peruanos. Efectivamente, eso tiene que saberse. Pero lo que la señora dice y lo que nos preocupa es lo que se escucha es que cuando ella va a solicitar sus servicios como abogado, porque ella sí sabe que usted no es congresista y que sí puede ofrecer servicios como abogado, usted le dice, yo te voy a ayudar, a mí me interesa que regreses y yo te voy a ayudar porque ellos, las personas que tienen que decidir, son mis amigos. Yo enseño en su institución. Y hay una frase que yo necesito que usted me explique. Que dice, a mí me escuchan porque soy su amigo. A mí eso me preocupa mucho porque entonces al peruano, que no tiene un abogado, que es amigo de la gente que resuelve, entonces no le queda nada. O sea, para que a uno lo escuchen en el Poder Judicial hay que ser amigo, señor Aurelio Pastor. No, no, un momentito. Pero es una frase que está descontextualizada. No, no, es claro. No, no, permíteme, permíteme. Está dentro de la respuesta. Pero te voy a explicar. Para empezar, la señora se reunió conmigo tres veces, no dos. ¿Correcto? Tres, no dos. Esa reunión que ella graba, debería también mostrarte las anteriores, para que se puedan escuchar las anteriores, es una reunión que se lleva a cabo después que el Jurado Nacional de Elecciones ya resolvió su caso. El Jurado no tiene nada que ver en ese caso, ya en ese momento. Pero en qué contexto, usted me dice que está descontextualizada, pero en qué contexto tiene explicación, a mí me escuchan porque soy su amigo. Bueno. La lógica dice que si yo no soy su amigo, entonces a mí no me escuchan. Entonces el peruano común y corriente dice, si yo no tengo amigos en el Poder Judicial, no me voy a poder defender. No, no creo que sea así. Explíqueme, ¿en qué contexto funcionaría bien esa frase? No creo que sea así. Yo lo que creo es que todos los abogados visitamos a los jueces. Todos los abogados. Es parte del trabajo. Y tú lo sabes porque eres abogado. Sí, pero los abogados... Correcto. Se pide una... Yo no ejerzo el derecho y nunca fui abogada de procesos. Pero a los abogados nos escuchan. Yo he participado cuando ejercí hace mucho tiempo. Y hasta donde yo sé, a mí me escuchaban porque mis argumentos eran buenos. No, no, no. Escúchan a todos. Porque tenía una cita. No, no, un momento más. Pero no me escuchaban porque era su amiga. Esa es otra cosa. A todos escuchan, sean tus argumentos buenos o malos. A todos escuchan. Ahora, al final, los jueces tienen un criterio y a la vez ese criterio resuelven. Y yo lo que quiero decirte es una cosa. A mí me sorprende cuando la noticia, que es una noticia tomada de una conversación grabada de manera ilegal, intenta mostrarme como una persona influyente en una institución, por ejemplo, como el Jurado Nacional de Elección. Pero si usted le dice, me escuchan y confían en mí. No, pero un momentito, un momentito. Tú estás mencionando una comunicación grabada ilegalmente. Grabada por la persona. Ilegalmente. Por ella misma. Sin ni autorización. El Código Penal señala... No, el Código... Permíteme. Eso es algo que tendría que discutir con ella. El Código Penal señala que ella no puede grabar una conversación con su abogado. Estamos totalmente de acuerdo. La función de abogado es una función especial. Por eso hay una frase que tú la conoces muy bien que dice, abogado defensor como cura confesor. Es tan importante y tan reservado que la propia Constitución reconoce el derecho a la reserva profesional. Pero eso que tiene que ver con lo que yo le estoy... No, sí tiene mucho que ver porque las cosas que tú estás mencionando ahí están mencionadas en el contexto de una conversación entre un abogado y una persona que... Ya, pero hagamos una cosa, hagamos una cosa. O sea, no sé si tú no te das cuenta de eso. Me das cuenta perfectamente. Me parece que no te das cuenta. Porque estás agarrando los temas como si fueran temas... No, 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 vamos a hacer una cosa. Déjenme preguntar. Pero si fueran temas regulares. Le tiene miedo a la pregunta ya. Entonces déjenme preguntar. Olvídese la grabación. Yo afirmo que la alcaldesa de Tocache, sin grabación, me dice que usted le ha dicho, a mí me escuchan porque me conocen, porque soy su amigo, porque confían en mí. Entonces le pregunto, sin grabación, ¿sólo escuchan a la gente que es su amigo? No creo que sea así. No creo que sea así. ¿Y usted por qué cree? Yo voy a decir una frase dicha dentro de una conversación en la que ella buscaba tener confianza en lo que estaba pasando con ella. Pero te digo una cosa, todos los abogados, todos los abogados, yo le tengo que dar confianza a mis clientes. ¿Y por qué? Si no, no me contratan. Ella dice que usted le dice, mire, tanto me conocen que acá tengo una llamada en mi celular, me ha llamado esta mañana este señor Pereira. Pero eso no tiene que ver con el tema porque en ese momento el Jurado Nacional de Elecciones ya había resuelto el caso de ella. Yo no tomé el caso de ella. ¿Y entonces por qué se lo dice si no tenía nada que ver? Yo no tomé el caso de ella. No, claro que no lo tomó porque la señora no tenía los 50 mil soles para pagar sus honorarios. Eso no es correcto tampoco. La señora es una empresaria acreditada en Tocache, dueña de medios de comunicación. Seguramente ya ustedes se han enterado porque ustedes han hecho el reportaje. Deberían haber ido hasta Tocache. Pero en todo caso ella decidió no tomar sus servicios. Por lo menos ella dice que decidió no tomar sus servicios porque no le pareció el honorario que usted le proponía. Como dice también, que le parece mucho que no... Además es un tema aparte porque yo como abogado tengo la libertad de coger los honorarios que quiera. Estoy totalmente acreditada. En la medida en que los declare como adoptar mis impuestos... Eso no está en discusión. Los honorarios los que se la abogado... Y para un proceso que iba a durar dos años... No le vamos a cuestionar eso, así que no nos detengamos ahí. Así es. Vayamos a otra cosa que nos dice la alcaldesa. Y es que cuando ella le pide su ayuda, usted le dice, me interesa que regreses. ¿Por qué le interesa que regreses? Yo lo entiendo. Tú misma acabas de mostrar en el reportaje, en donde ella dice, hay intereses de Aurelio Pastor en que se manejen las cosas por el otro grupo. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Yo quiero que esté el otro grupo o que esté ella? No, pero es que de repente la estaba engañando. De repente le estaba diciendo, me interesa que regreses, yo voy a ver tu caso. Y en realidad a usted no le interesaba que regresara. Yo no tenía idea de quién era la persona que estaba reemplazando a ella en la alcaldía. No tenía idea de esa persona. ¿Y por qué después le pregunta por esa persona? No, yo no le pregunto por esa persona. Sí, cuando ella le dice, cuando ella le dice, tu compadre, usted dice... No, no, él no es el alcalde. No, 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 no. Es no el alcalde. Porque la persona que ella denuncia, que es la que maneja sus intereses, que es Raúl Pérez. No. Cuando usted le pregunta por el proceso, ella le contesta, pero ahí está tu compadre. Y usted le dice, Raúl. O sea, que sabe perfectamente de quién está hablando. No, yo sé a quién se refiere. No es mi compadre. Es mi compañero, pero no es mi compadre. Correcto. Pero además es una persona que tiene mucha experiencia en temas administrativos. Antes ocupó el mismo cargo, te digo, porque te cuento una cosa. Cuando uno conoce a la gente de una región, te das cuenta que cada persona va desempeñando una función determinada, siempre. Hay alguien que siempre es mecánico, hay alguien que siempre es transportista, hay alguien que siempre... Raúl es una de esas personas que ha ocupado ese cargo en varias municipalidades. Antes en Rioja, antes en Rochiza... Regreso a la pregunta. ¿Por qué le interesa ese proceso y por qué le dice usted a la alcaldesa, me interesa que regreses? No, a mí no me interesa el proceso ese de... Entonces, ¿por qué le pregunta por el proceso? Pero si... Ella me comentó... Ah, es que ella te ha dicho que ha tenido dos reuniones conmigo y eso no es correcto. No, no, no. Ella tuvo tres reuniones conmigo. Y en la segunda reunión... Pero usted le pregunta por el proceso. Eso no tiene nada que ver con la ronda. No, pero te voy a contar. En la segunda reunión, ella me dice, el verdadero interés que tienen en Bacarme es manejar una obra que yo la estoy manejando. Y entonces, y todavía me dice, me falta poco para otorgarla, el jurado nacional de elecciones me dará el tiempo para poderla... Y yo le digo, el jurado no te va a dar la razón. En el jurado vas a perder, porque la resolución del jurado es correcta. Si tú tienes una sentencia confirmada en dos instancias... ¿No tenía una sentencia confirmada? Sí, tenía, pero por supuesto. No, te equivoco, así tenía. La habían condenado en tocache y se la habían confirmado en la corte. Pero ella ha pedido la nulidad porque no la han citado. Esa es la corte suprema. Pero entonces no es... Tenía dos instancias. Pero ella... Cán es así que tiene algo que discutir. Cán es así que tiene algo que discutir. Es que le pide su servicio para discutir las cosas y todavía tiene una instancia donde recurre para que no la abaquen. O sea, ella sí tenía cosas que discutir porque si no... No, 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 pero son cosas distintas. Estás confundiendo. Claro que son cosas... No, 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 no. Entiendo que tienes muchos años fuera del ejercicio de la profesión, pero son cosas distintas. No, no, no. Perdóneme. Una cosa... Es que la verdad... Oiga, señor, señor, señor pastor. Señor, no trate de confundir al público con esto. No, no trate de confundir. Porque en primer lugar, no es que tenga muchos años fuera de la profesión. Tiene dos instancias. Tiene una sentencia confirmada. Pero acá el punto no es cuántas sentencias tiene ella. No, sigue. Esa es el punto que me interesa que regreses. Acá el punto es que usted le dice, yo conozco a la gente del jurado, yo conozco a Pereira, a mí me escuchan, en mi confianza. Y al final de todo, usted le pregunta, ¿qué pasó con el proceso? Ah, pero lo van a convocar otra vez, ¿no? Ah, pero... ¿y qué pasó? Y entonces yo le pregunto otra vez. No importa por qué. Porque le interesa. No, porque le estoy preguntando... ¿Y por qué le mandan las bases de la licitación? Porque le estoy preguntando y cómo van las cosas. A mí no le mandan bases de la licitación. Él también se sienta y yo le pongo y dice, ¿cómo van las cosas en tu cacho? Y me vas a decir, ¿qué tanto te interesa? Bueno, varias veces me han pasado documentos administrativos para mi opinión. ¿De procesos que no ve? No veo puntualmente, pero cuando uno forma parte de un equipo de abogados, hay alguien que ve las cosas. Entonces, ¿alguien de su equipo de abogados ve esa licitación? No debe haberse eso. Jamás. No, 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 no. Esa licitación... No, pero usted me dice que le llegan las cosas y que alguien de su equipo las ve. Hay gente que me manda y me pide, oye, ¿me puedes absolver una consulta laboral? Y luego si pasa la consulta laboral, se lo preguntaría al laboralista. Entonces usted le dice a alguien, pásame las licitaciones, que lo voy a pasar a mí. En ese caso, usted tiene un caso que quiero que tú lo veas. No le voy a decir, no me lo pases. Bueno, pásamelo, pero nunca lo vi. ¿Y en quién lo vio entonces? Nadie. ¿Y por qué se lo pasaron? Se quedó ahí, porque querían una opinión. Pero seguramente... ¿Y usted no le dijo, no, yo no quiero dar una opinión porque en este caso tengo un conflicto, porque la alcaldesa me ha estado preguntando cosas? Me pasaron un correo y yo recibí el correo y nunca, ni siquiera lo abrí, ni siquiera abrí el correo. ¿Por qué le dice usted? No es de lo que te estoy diciendo sola. Si tú mandas un teléfono... ¿Por qué le dice usted a la alcaldesa, ese oficio ha salido porque yo he hecho una gestión, yo he repuesto a Omar Marcos, yo he repuesto... ¿Por qué le dice eso? Vamos por parte, vamos por parte. Y después le dice a Chela, después le dice a Graciela Villasís, dos casos oficiales he visto. Entonces mi pregunta es, ¿y cuántos casos extraoficiales ha visto? Es que hay gente que me pide consultas sin cambiar a su abogado. Es lógico. Es el caso de Omar Marcos. Esos son los casos extraoficiales. Es el caso de Omar Marcos. Omar Marcos ha tenido un excelente abogado. Y cuando yo le pregunto quién es abogado... ¿Y por qué tiene que recoger a usted? Y me dice el doctor Castellano, es un excelente abogado. Pero, ¿y tú qué opinas? Bueno, déjame revisar para decirte qué opinas. Pero usted le dice a ella, yo he logrado la reposición de esta gente en su puesto. He dado algunas ideas conversando con él. Y como parte de esas ideas, la joven... Porque además en el caso Marcos había sido abogado de una manera irregular. ¿Habló usted con el señor Pereira de estos casos? ¿De cuál caso? ¿Del de Tocache? ¿Del de los casos del señor Omar Marcos? No, no, no. No, no he hablado con él. No, no. El de Azcope... El de Azcope lo vi yo. ¿Y lo habló con sus amigos? Lo vi yo. Fui al jurado para pedir que haya celeridad. En el caso de Azcope es distinto. El alcalde de Azcope estuvo suspendido por una sentencia judicial también. Lo que se logró fue que el Poder Judicial le archive el caso. Y una vez archivado el caso, el Jurado Nacional de Elecciones tuvo que dar un trámite administrativo. Te repito, el jurado no tenía ahí decisión. El jurado cuando se trata de un proceso judicial, el jurado cumple lo que el Poder Judicial ordena. Si el Poder Judicial sanciona a un alcalde... Pero tú no me entiendes. Usted me dice que va a hablar con gente que no tiene poder de decisión. Pero ¿por qué habla? ¿Qué manera de gastar su tiempo? No, no, no. Me está diciendo que el jurado no tiene poder de decisión. Entonces, ¿para qué hablar? En los casos en donde, te repito, no me has escuchado. Cuando es el Poder Judicial el que condena a un alcalde y lo inhabilita, el jurado... No, no tiene que pagar. Exacto. Da trámite, no decide. Sin embargo, usted dice... Pero ese trámite puede durar un día, dos días, cinco días, lo que viene... Y eso es lo que denuncia la alcaldesa, que usted lo que ofrece es ir donde las personas que sí deciden, estén en la corte, estén en el jurado, y utilizar el hecho de que usted debe conocer a mucha gente porque ha sido congresista, porque ha sido ministra de justicia... No, eso no significa... El hecho de que yo conozca a la gente como todos los abogados de Lima que tienen determinada importancia, conocen a todos, no significa que a uno le van a dar la razón siempre. O yo en el jurado nacional asesoré el caso del teniente alcalde de San Marcos y fue vacado. Y fue vacado. ¿Y cuál es el problema? Todos los abogados de Lima pueden ser escuchados. Regresamos a la entrevista. Por supuesto. Pero no todos los abogados de Lima ofrecen sus servicios en función de los amigos que tienen. No, no, no. Yo no ofrezco mis servicios en función... Y otra cosa que quiero decir. Yo rechazo, Sol, la manera como ustedes han trabajado este tema. La verdad. El tratamiento de la noticia no ha sido nada adecuado. Mira la forma de presentarlo nomás, ¿eh? Le habría ofrecido su influyente ayuda para librarla de la vacancia. Oye, yo soy abogado. La gente va a mi oficina. Me contrata como abogado. O sea, mañana un experto penalista de esos que ustedes siempre invitan acá es contratado para ver el caso de alguien y ustedes van a anunciar... La señora taldeza... Ofreció su servicio... La señora taldeza... La señora taldeza se tiene y denuncia eso, que ella fue a pedir el servicio al abogado... Pero ella puede decir lo que quiera. Y que ella le dijo... Y que usted le dijo, yo te voy a ayudar, me interesa que regreses, entre otras cosas... Escúchame, Sol. Ella puede decir lo que quiera. Ustedes son profesionales. Tú eres la verdadera. Pero ella lo dice, lo dice usted. Tú has bebido y has tenido la atención. No, 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 perdón. No me diga lo que he bebido porque aquí mi reportera sabe hacer lo que sabe hacer y lo hace muy bien. Pero si puedo decir que sí lo digo porque a mí me afecta personalmente y profesionalmente. Por eso, por eso, nosotros, cumpliendo nuestro deber, le preguntamos a usted... ¿Cómo? Hacemos la entrevista con las dos partes y lo tenemos aquí para que usted diga su opinión. Pero por eso... Nosotros no estamos afirmando nada... La manera de presentar la entrevista, la manera de haber... Nosotros no estamos afirmando nada que no sea la denuncia de la alcaldesa. La manera de haber presentado la denuncia desde anoche es una manera de dar la impresión... ¿No? Eso ya tiene que ver con... Claro, porque no te toca a ti. Porque no te toca a ti, no hay problema. No me toca a mí, no me toca a mí porque yo no estoy en elustrado en este proyecto. O sea, porque la alcaldesa no ha venido a... Pero eso no está bien porque da la impresión que yo... Te voy a decir, porque da la impresión que yo le hubiera ido a ofrecer una ayuda para librarla de algo. Oye, yo soy abogado, soy un profesional. Es claro, es un... Perdóneme, es clarísimo, es clarísimo en el reportaje que ella la gusta. La señora se acerca a mi estudio. La señora dice en el reportaje... Señor Pastor, la señora en el reportaje sale diciendo que ella... La señora puede decir... Pero por supuesto... Pero es que la manera de presentar la señora... ¿Para presentar la impresión que uno está haciendo a mí? Bueno, cuando usted quiera ser director y decida cómo se presentan las cosas aquí. No, yo soy una persona que merece respeto. Y por respeto que merece, le voy a dar una entrevista muy larga. Pero porque merece respeto deberían tratar mejor. O sea, ustedes no son los superpoderosos de la información. El tema ha sido tratado poniendo toda la información. Y encima levantando la información de una conversación conseguida ilegalmente. Eso usted lo conversará con ella. Eso usted lo conversará con ella porque ella la ha traído. Me lavo las manos. Es ilegal, pero me lavo las manos. Así no es. La señora lo que denuncia son indicios... La señora lo que denuncia son indicios de cosas ilegales. Y que lo se investiga es el tema de la obra que la investiga. Cuando terminan de investigarlo veremos qué pasa en el otro. Pero la señora trae una denuncia, por supuesto, será investigada. No tengo la participación. No tengo nada que ver en esa... Es más, ahora la... Usted tiene derecho a decirlo. Pero no, tengo derecho a decirlo. Yo digo porque es la verdad. No porque tenga derecho a decirlo. Yo no he venido aquí a levantar un cuento para tratar de tapar algo. Pero a mí no me presenta en la cama como un intermediario que va ofreciendo favores. Muchas gracias, señor. Yo soy un abogado. A mí me contratan y yo asesoro a la gente y cobro honorarios para eso. Y usted lo ha dicho como tres o cuatro veces. Pero todo eso se ha dicho también en el reportaje. Muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. Regresamos. Regresamos.